la asunción de nuevas autoridades, las políticas y la cuestión sensible siempre es el precio del combustible. ¿Petropar va a bajar o no va a bajar? Porque el propio presidente de la República durante su campaña habló de la reducción del precio de los combustibles. Entonces, te queríamos preguntar si esto lo están analizando, ¿cuándo se podría dar? ¿Vamos a tener reducciones de precios en el gasoil y las naftas vendidas por la empresa estatal? Queríamos consultarte directamente eso, Edi. Sí, te agradezco, Roberto. Me parece que es lo que la gente quiere saber. Y ese es el tema que a mí me pidió el presidente cuando me invitó a trabajar a Petropar nuevamente. Me pidió que todo mi esfuerzo, conocimiento y estrategias que puedan surgir a partir de alcanzar esta meta sean enfocadas a poder reducir el precio. Eso es lo que nos pidió. Nos pidió que sea posible de manera inmediata y si no, en todo caso, en los primeros 100 días nos enfoquemos a ver todo lo que se tenga que hacer para poder conseguir ese beneficio para el bolsillo de la gente. Te cuento, por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando, en los últimos cinco días bajó el precio internacional. Si esta conversación la teníamos tres o cuatro días atrás, te diría, estaba subiendo el precio, hoy, por ejemplo, bajó más o menos 300, 400 guanillas, bajó el precio, si hacemos el cálculo. Entonces, esto es un tema bastante dinámico. La gente sabe eso, creo que escucha siempre. Dice, pero ¿cómo funciona esto? Y la principal línea de la estructura del precio es un precio internacional. Eso va bajando y va subiendo. Nosotros estamos monitoreando esto. Sin embargo, nosotros ya nos hemos venido reuniendo con varios proveedores, incluso del exterior. Nosotros no es que esperamos hasta el día de hoy para empezar a ver cómo hacer esto. Si no, ya hemos tenido ya reuniones donde hemos buscado alternativas. Porque si bien es cierto que el precio internacional es un elemento que determina el precio de una compra futura, no es tampoco menos cierto que uno puede negociar compras puntuales a precio fijo. Y puede incluso solicitar descuentos en función a compras puntuales, a compras estratégicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar a partir de ahora, Roberto? Podemos buscar compras mejores, compras a oportunidad, siempre cuidando de que esto sea obviamente proveído por proveedores serios. Proveedores que realmente vengan, traigan el producto y después que uno verifica la calidad, se les pueda pagar. Excelente. O sea, no hay una decisión aún, Eddie, pero sí se están buscando los mecanismos para bajar los precios. Esa es la conclusión que podríamos sacar. Tal cual. Y es importante decir, Roberto, que nosotros no vamos a irnos con medias tintas, no vamos a ir a tratar de bajar 50, 100, 200, vamos a tratar de bajar lo máximo posible. Y buscando todos los productos, incluyendo gasoil, gasolinas y GLP, el famoso gas de cocina, el gas doméstico. Buen día, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. Hola, Pablo. Buen día. Bien, bien. Buen día. Éxito en tus funciones también porque tu éxito representa también para todos nosotros, ¿verdad? Porque nos movemos a estos combustibles. Ahora, en la consulta que te hacemos, Petropar tiene, o sea, en el caso de que Petropar logre esto que estás diciendo, de bajar los precios, ¿qué efecto puede traer para los emblemas privados? Los emblemas privados, si Petropar puede bajar, los emblemas privados también tendrían la misma posibilidad. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de juego artificial, ni político, ni populista. Eso lo quiero aclarar también porque años anteriores se vio que pudo haber existido eso, sobre todo el año pasado, que hubo mucho ruido respecto del precio artificial que podía haber tenido la estatal. Nosotros no vamos a entrar en eso. O sea, si nosotros podemos bajar, entendemos que también nosotros, el resto de los jugadores de mercado lo podrán hacer. Acá lo que se busca es el beneficio de la gente dentro de un precio de mercado, de una posibilidad de bajar, haciendo mejores negociaciones de precios con los proveedores, reduciendo tal vez esa ambición de márgenes que por ahí existió, incluso en los últimos meses. En los últimos meses hubieron márgenes importantes, Pablo, hubieron márgenes importantes que se quedaron en la cadena. Eso hay que decirlo. Nadie me va a poder discutir eso. O sea, yo conozco los márgenes que se quedaron en la cadena. Entonces, es reducir un poco esos márgenes, también explicarle a los proveedores, que también tienen esos márgenes, los proveedores, que este es un momento donde pueden hacer las cosas bien y hacer respuentos para el mercado paraguayo, y buscar esto finalmente algo que beneficie al bolsillo. La gente está esperando una buena noticia para su bolsillo y nosotros creemos que es posible. Presidente, para que la gente entienda lo que estás diciendo, me parece muy importante. En los últimos tiempos hubo márgenes importantes, márgenes gruesos que quedaron en los bolsillos de los operadores. O sea, había posibilidades de reducir un poco el margen de ganancia para beneficiar a la gente con mejores precios y no se hizo eso. Claro, lo que pasa es que principalmente el sector privado tiene la posibilidad de... Si no tiene un regulador natural, Roberto, otra vez hace cinco años Petropar se configuró como un regulador, sin ser regulador oficial, porque no hay una agencia nacional de regulación, Petropar cuando bajaba los precios, el resto le tenía que seguir. Ese rol perdió Petropar en los últimos años. Entonces, no hay que tampoco culparle a nadie de que si Petropar no tenía ese rol y no bajaba sus precios, nadie baja, nadie más baja. Entonces, el sector privado no tiene la obligación de disminuir sus precios si así no lo necesita. Pero sí, yo te aseguro que hubieron márgenes muy interesantes en los últimos cuatro o cinco meses. No, no, no.